Empezó la mañana bien temprano con los días Intoxicándome la sangre como un presidio A eso de las nueve comienzan los noticiarios A eso de las diez ya soy todo un incendiario Que quiere sangre mojando la tierra Que quiere ver los nuevos juguetes de guerra Culo, peta, porno, información El caso moderno de la nueva adicción Para el mediodía no me para ni la silla Porque ya tengo mentira como veinte mil patias Que me reza tu adiós, defensa de doctor En alguna sala con la reta esa constitución Ay madre mía, yo no quería esto Ay madre mía, me estoy quedando ciego Culo, peta, porno, información El caso moderno de la nueva adicción Por favor, otro palito de anís No quiero estar más aquí Dentro del mundo feliz Por favor, otro palito de anís No quiero estar más aquí Dentro del mundo feliz Consumiendo mierda, pasaré toda la vida Corriendo el planeta con mi visa de turista Toda esta mentira atalorando de la mente Me transforma por un poco en un peligroso demente Que quiere sangre mojando la tierra Que quiere ver los nuevos juguetes de guerra Culo, peta, porno, información El caso moderno de la nueva adicción Ay Santa Lucía, quien me sana la vida Ay Santa Lucía, quien me sana la vida La pinta que los parió Me acabo en esta mala vida Sin esta información Donde este televisor Clotila pa' mi sangre más gorila que Kikol Ay madre mía, yo no quería esto Ay madre mía, me estoy quedando ciego Culo, peta, porno, información El caso moderno de la nueva adicción Por favor, otro palito de anís No quiero estar más aquí Dentro del mundo feliz Por favor, otro palito de anís No quiero estar más aquí Dentro del mundo feliz Por favor, por favor Por favor, por favor